En el intento de querer salvar al mundo encuentras personas que piensan parecido a ti. Este es el caso de Clara y yo, compartimos el mismo gusto, las huertas. Ella ha hecho de su patio una huerta urbana, invadió un espacio del parqueadero de su edificio y con lo que tenía a la mano comenzó a crear su propio jardín. También pensó, igual que yo en algún momento, ¿qué hacer con tanta basura orgánica? Ahí es donde a ella se le ocurrió compostar y ahí es donde nos conocimos. Ella también enfrenta los retos que yo enfrento, las plagas, las fuertes brisas, los soles inclementes y a través de su experiencia me comparte muchas cosas que sé que también he pasado pero que en otras ocasiones de pronto no hubiese sabido. El intercambio de conocimientos es importante para fortalecer estas redes de soberanía alimentaria. Aquí vemos el cajón de compostaje, un ejercicio espectacular aprovechando el aire libre que tiene en su espacio. Solamente tenemos ocho años de vida útil para el basurero municipal de Valle de Upar y el 70% de los residuos son materiales orgánicos. Debemos ser responsables de lo que nosotros botamos a la basura. No todo es basura. No queremos que colapse el basurero municipal en ciudades como en Bogotá. Todo no son basura. Los desechos se pueden convertir en otras cosas.